Cuba, que viva Cuba Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre En Malecón, la jabala de la Cuba Cuba para siempre Cuba que vivan siempre, que vivan siempre en Cuba En Malecón, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre Santiago, la casa de la conga, la Cuba, Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba libre, la jabala Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva, que viva Cuba, Cuba Cuba para siempre Celebrando Cuba libre Cuba para siempre Celebrando Cuba libre Cuba para siempre Celebrando Cuba libre Cuba para siempre Tu va, tu va libre